... Abrimos el segundo segmento, el cáncer infantil se cura. Ese es el nombre de una campaña de concientización que se estableció por ley que se va a promover desde el Estado Provincial justamente con el objetivo de promover la detección temprana de esta enfermedad. Así es, y bueno, tras conocer detalles de esto, vamos a estar con nuestros invitados ampliando el tema que es de vital importancia para la salud pública y principalmente la de nuestros niños. La Organización Mundial del Cáncer Infantil. Cada año se diagnostican más de 200.000 niños y adolescentes, de los cuales más del 75% es curable si son diagnosticados a tiempo y reciben el tratamiento adecuado. Aún así, la ausencia de conocimiento lleva a que 100.000 niños mueran innecesariamente cada año. Por eso es de vital importancia la detección temprana de la enfermedad. promovemos un programa para la educación oncológica, así como el acceso a la información completa y oportuna sobre la enfermedad. Porque en misiones, con las campañas de difusión y detección temprana, el cáncer infantil se cura. Bueno, ese es el programa entonces que va a lanzarse desde el Estado Provincial y es importante también conocer un poco más sobre esta enfermedad y sobre la importancia de la concientización a partir de gente que entiende mucho sobre la temática. Y que viene trabajando sobre el tema, ¿no? Como lo decía. Vamos a saludar a Marisa Omeña, está bien dicho el apellido, ¿no? Es presidente de la Asociación Civil de Creación y al doctor Fernando González, hemato-oncólogo infantil. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por responder a la invitación. Y bueno, lo que quisiera destacar es esto de el cáncer infantil se cura la mirada optimista y positiva sobre la creación de un programa que tiene que ver con esto, ¿no? El positivo y que es posible curar a nuestros niños, ¿no? Nos puede comentar más o menos el trabajo que viene realizando y bueno, principalmente la cuestión sobre la ley, ¿no? Bueno, nosotros desde la Asociación Civil de Creación, ¿no es cierto? Proponemos esto. Nuestro objetivo principal es mejorar la calidad de vida del niño. Para esto también es, obviamente, hacer un diagnóstico temprano, precoz, porque así, de esta manera, el cáncer tiene mayor posibilidad de curarse. En los niños, entre un 70 y 80 por ciento, lo dirá el doctor, ¿no? Pero por eso fue presentado este programa como para que uno de sus objetivos sea esto, la detección como para que se difunda y toda la población, tanto desde los pediatras, los agentes de salud, la familia, tenga posibilidad de saber cuáles son los síntomas de cuándo sospechar el cáncer en el niño. Claro, es un tema que realmente aterra, ¿no? Uno como padre. Y al doctor le preguntamos, ¿dónde están esos síntomas? ¿Cómo es eso de la detección temprana? Sí, esto de la detección temprana tiene que, así, cambiar un poco más en un trabajo que se viene haciéndose mucho tiempo, digamos, en forma conjunta, ¿sí? A través de determinaciones del Instituto Nacional del Cáncer, ¿sí? De detección temprana de cuándo sospechar el cáncer infantil, a través de un programa nacional, ¿sí? Que se lleva a cabo generalmente y se trata de enfatizar un poco más que se enfatiza y se tiene que ver con el marco del 15 de febrero, que es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Y en ese programa se hace el tema de la concientización sobre el cáncer para la detección temprana, ¿sí? Y un diagnóstico temprano del cáncer infantil en los niños, ¿sí? Los síntomas que pueden presentar los niños, que la mayoría de las veces es de suma importancia, es, en primer punto, decir que el pediatra de confianza es el pediatra de cabecera el más importante. El pediatra de cabecera, el pediatra de cabecera. Es el más importante de todos, ¿sí? Y los síntomas que puede llevar a la consulta a los padres, al pediatra, puede ser que tengan algunos sangrados que no son los habituales, ¿sí? Que les salgan hematomas o manchitas, ¿sí? De golpes en lugares que no son los habituales, que tengan algunos sangrados, que la mayoría de las veces por ahí, o fiebre, que a pesar de que está con tratamiento, todo no mejora, ¿sí? También si les salen algunos ganglios que nosotros decimos en el cuello, que generalmente no resuelve, consultan a su pediatra, y el pediatra es el pilar fundamental en estos tipos de clínica, digamos, porque el pediatra nos va a derivar al oncólogo para las fechas clínicas. El tema renal, ¿no? El cáncer renal, que generalmente el propio padre lo puede detectar si tiene alguna hinchazón en la panza, ¿no? Muchas veces el padre justo lo está bañando al niñito, o lo está cambiando y nota algún voltito en la panza, ¿sí? Y ahí consulta a su pediatra de cabecera y lo lleva al diagnóstico, al hacer una ecografía y ver una tumoración a nivel renal, y lo deriva en forma urgente al especialista, ¿no? Marisa, la Asociación Civil Creación es muy conocida por la tarea que realiza, pero tal vez hay gente que no sabe bien cómo es el trabajo de ustedes. ¿Podrías contarnos un poquitito de qué se trata, a cuántas personas atienden? Bueno, nosotros estamos en Félix Bogado, 1461, estamos a tres cuadras del hospital pediátrico, nuestra nueva sede está por la misma calle, o sea, se va a inaugurar el 29 de noviembre, si Dios quiere, y también está en una muy buena ubicación también a tres cuadras del hospital. ¿Una plaza, una plaza pública que está ahí? Ajá, trinchera, y la primer paralela, trinchera, después del semáforo, yendo hacia el hospital, es Félix Bogado. Se ve, si ustedes vienen por trinchera de Marconi, se ve la construcción. ¿Lugar propio va a ser la casa de ustedes? Sí, exactamente, gracias a tener en comodato el terreno por Yacyretá y Proda que nos está construyendo. Lo que nosotros hacemos, estamos de 8 a 11 y media de la mañana, y los chicos son llamados por los doctores temprano para sacarse sangre, de ahí se analiza la sangre, y ellos por supuesto que tienen que ir en ayunas, entonces ese tiempo de espera, tipo 10 de la mañana, es donde ellos los empiezan a llamar de vuelta para revisarlos ya con los resultados, entonces ese tiempo de espera ellos van hasta creación. Y hay un lugar de contención entonces para ellos. Exactamente, por eso es tan importante que esté cerca, cuando buscábamos un lugar para la casa propia, era que esté cerca que ellos puedan movilizarse. Vienen personas del interior que no conocen posadas, y van hasta creación con los mismos padres que ya conocen, los llevan hasta allá, y que tengan esa posibilidad de ir caminando nada más. Un complemento, ¿no? ¿Y cómo es esto a propósito de informarse a la gente? Porque el programa crea también esto, la cuestión de capacitación, y de asistir al tema de las familias y el de darse cuenta de esta problemática, ¿no? Claro, como había dicho en el marco de esto, de que tiene que ver con el trabajo de concientización, sí, y de este programa de tratar de educar y capacitar a los distintos agentes de salud, por ejemplo, médicos, enfermeros, los agentes sanitarios, que están distribuidos en distintas partes de la provincia, y muchas veces son ellos los que detectan a los pacientes con alguna tumoración, o no lo ven bien al niño, y lo llevan hasta el centro de salud más cercano, y para que sea evaluado por algún especialista, y obviamente derivado acá a la población. Justamente, la cifra esta, el 75% de los casos son curables y se detectan a tiempo, es una cifra altísima. Sí, altísima, muy buena, es buena. ¿Cómo es el trabajo que se está haciendo en el hospital al respecto? El hospital cuenta con el servicio de oncología, o sea, estamos formados con una jefa de servicio, que es la doctora Silvana Alderete, que es la hematóncóloga infantil, yo que formo parte del equipo, después tenemos a la doctora Borchichi, que es hematóloga, y tenemos un equipo de dos psicólogas, psico-oncólogas, enfermeras capacitadas, dos pediatras, también especializadas en el manejo clínico del niño oncológico, y todo un soporte, digamos, que tiene que tener de contención en estos casos. ¿Cuántos pacientitos están teniendo en estos momentos? Más o menos, habitualmente, esto tiene que ver con el ROA, que es un registro oncopediátrico hospitalario argentino, que es más o menos el esperable para misiones de 50 casos al año, aproximadamente, de cáncer en misiones. El tema da para muchísimo, seguramente vamos a ocuparnos en otros programas, en otras ediciones, el avance de la aplicación de la ley sancionada recientemente. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a usted, por discutir. Bueno, ¿compartimos la última pausa? Daré la última pausa, y en el último bloque, todo lo que tiene que ver con el azúcar rubio de mojón grande.